¡Muy buenas a todos chicos! ¡Soy Rivenskiller! Y os voy a tener un combatazo entre dos jugadores profesionales que seguro que más de uno conocéis Que son entre Tonda y Magmor Jugadores muy muy buenos de VGC Jugadores que probablemente empiecen también a meterle caña en regionales, internacionales, etc A los cuales por supuesto hay que desearle la mejor de las suertes, ¡como no! Pero en esta ocasión nos van a venir con un combate de legendarios contra legendarios Y por favor, no lo confundáis con mi sección del Genio Uber que no tiene nada que ver Ellos han decidido jugar con legendarios, da igual la tier, da igual a lo que pertenezcan Incluso como veis, muy probablemente esté Mega Rayquaza Pero vamos, que entre ellos dos son amigos, han decidido que quieren jugar con legendarios y punto Por cierto, como no, son jugadores de VGC Es un combate doble 6 contra 6 Un combate que estoy seguro que va a ser una maravilla Y la verdad, nunca he visto un combate de legendarios doble Así que yo no me voy a esperar más chicos Vamos a darle al play Y vamos a ver que nos ofrecen estos dos pedazos de jugadores chicos Ahí tenéis a Magmor Que está desafiando con la pose ahí de Yoyos, ¿no? Como decís En cambio, Tonda viene con la pose de Giovanni La pose chulesca Ahí sale Kaiogre Y también sale Ibeltar el Bacon violador Pero en este caso no Shiny Así que Bacon tiene bastante poco Sale Lele, va a bloquear prioridades Y sale con Necrozma Probablemente otra Necrozma Probablemente... Ahí está la regresión primigenia de Kaiogre Ya sabéis, Digi evoluciona Pero en esta ocasión no creo que meta la Digi evolución Porque eso creo que lo voy a dejar para el Genio Uber, ¿vale? Única y exclusivamente Si no, esto se haría muy común Y perdería su gracia, ¿no? Su salsa Bien, empieza a diluviar Como no, para eso está ese pedazo de Kaiogre Shiny Que me encanta Shiny... Bueno, Kaiogre mola Pero Shiny es que me encanta muchísimo Ya sea la forma normal o la primigenia Empieza también a Ultra Super Digi evolucionar Necrozma con la Ultra Explosión Y tenemos a una maravilla de Pokémon Luz Que nos deja ciegos a todos Está lloviendo Está el campo del L Ahora llega una Fuerza Lunar Vamos a ver si lo aguanta Y lo aguanta 36 de vida el Bacon Porque el Bacon ya sabéis que lo aguanta todo, chicos Lo aguanta prácticamente todo Mete el viento a fin Cuidadito Cuidadito con el viento a fin Porque a partir de ahora La velocidad del equipo de Tonda Se va a ver duplicada Así que Cuidadito por acá Le va a sacar la lluvia Le mete a Groudon Que por supuesto Empieza de evolucionar Y es Goudon Primigenio Como no Con lo cual La lluvia Se va a Evaporar Lógicamente Y el solito La tierra del ocaso Va a empezar a aparecer por aquí Cuidado con los falos del abismo De este Groudon Que hace mucha pupa Retira a Kaiogre Por supuesto No le interesa para nada Tenerlo en el campo Y va a entrar Cuidadito Va a entrar Necrozma En esta ocasión Necrozma Con Solgaleo Madre mía Tiene Ostras Era ofensivo Era ofensivo Ese beacon violador Pero ahora ya Da igual lo que hubiera sido Da igual lo ofensivo Defensivo Lo que fuera Porque ahora mismo Y Beltal Algo que llevamos Sin ver en el genio Uber Un montonazo de tiempo Y Beltal Cae debilitado Entra Kaiogre Que por cierto Le ha beneficiado mucho El que hubiera quedado debilitado Porque así Entra Kaiogre De gratis Le quita el sol A ese Groudon Y menuda lucha de climas De campos no Pero de climas Está siendo una lucha Bastante interesante Vamos a ver Si había atacado Con un movimiento De tipo fuego Vamos a ver Si había hecho El falo del abismo El caso es que va Con el meto impacto Vamos a ver a por qué Evidentemente Lele estaba en el campo Así que Creo que Cresselia Va a chupar Un buen meto impacto Le da con toda la cabeza No sé cómo no lo ha matado Porque los pinchos Que tienen la cabeza Las necrozma Son para atravesar A todo Dios Cresselia Se queda uno de vida Evidentemente Groudon Ya no podía hacer Absolutamente nada Y Cresselia Aguantó a uno de vida Se va a comer La valla Y es la valla Pa valla Pa polla el marino Chicos La valla Pa valla Que ha entrado en acción Gracias Al uno De vida Que se quedó Cresselia Siga que el Cresselia Cuidado Porque ahora se la puede liar Recordemos que está el viento Afin a favor de Tonda Vamos a ver Que hace Magmor Ahora mismo Hace el Geyser Fotónico Por cierto No ha hecho La Ultra Explosión Le hace el Geyser Fotónico Que ya sabéis Que ataca con el mayor ataque Que tenga Ultra Necrozma O sea Ultra Necrozma O el Necrozma convertido No da igual Ataca con el mayor ataque físico O el ataque especial Lo que tenga Como es el de Sol Galeo Doy por hecho Que es el ataque físico Como no Que es lo que destaca Mantrar Tornadus Pero otro Salpicar Es que cae Ogre Con Salpicar Es que es a todo Es que es a todo Es increíble La máquina de matar Que es cae Ogre Y con viento afín Es que es una maravilla El viento afín Se acaba de ir Pero Yveltal Hizo su trabajo perfectamente Y el Necrozma Aguantó Con la banda Focus Ese tornado Chicos Se va a proteger Necrozma Porque quiere aguantar Evidentemente Da igual que pasen Los turnos de lluvia o no Mientras este cae Ogre Siempre va a estar lloviendo Ese Pokémon Tiene la vejiga muy llena Y siempre está descargando Mete el viento afín En esta ocasión Lo está metiendo Magmor Chicos Ese tornado Se está metiendo El viento afín Y cuidadito Porque ahora El que se ve duplicada La velocidad Y ahora el que va a llevar La voz cantante Y eso Entre Pokémon legendarios Es mucho decir Va a ser Magmor Entra Tapu Lele Ahora le interesa Bloquear la prioridad De nuevo Gracias al viento afín Que tiene a su favor Retira a Caio Ogre Porque no quiere caer Caio Ogre No quiere caer No va a ser un Caio Ogre ¿No? Mete a Zeus TNS Zundurus Chicos Y viene con el Z Viene con el Z Que como sea El de fuerza cerebral El de Nada Lo tengo que sacar Lo tengo que sacar Porque si no Ya sabéis que esto Salió en un trailer Y me pueden meter Un buen copy De estos que no queremos Por aquí ¿No? Así que Simplemente Ahora vamos a disfrutar Distipidazo De Z-Buff Que tiene Ultranecron Chicos La fotodestrucción Apocalíptica Pero lo tenemos que disfrutar En la imaginación Porque por desgracia Si lo pongo Ya sabéis que apareció Un trailer de Nintendo Me lo pueden ver Como que le estoy robando a Nintendo Y evidentemente El copyright que me puede caer Puede ser interesante Y no me interesa Lo más mismo Ya bastante hace YouTube mal Como que además Me quiten un vídeo Por copyright Bien Le cae en toda la chepa A ese Zeus A ese Tundurus Que obviamente No es que no lo haya aguantado Es que no lo hubiera aguantado Ni una Ni dos Ni diez Ni quince veces Pedazo de Toña Le acaba de mandar Toña gatonda Realmente Ahí está Vamos a ver Que hace ahora Empieza a hacer Lo mismo Chicos Otro que acaba De salir Lo aguanta Muy bien Es Ultranecron Bastante Bastante bien Y sale Shika Sale Ese Serneas No es Saini Lo digo porque El Serneas Saini la verdad Es uno de mis Sainis favoritos Sainis así Azulitos celestes Tipo Corso La Psyduck Y demás Me gustan Jodito Jodito Que también es Saini De esa manera Me encantan muchísimo Le mete el Fuerza Lunar Seguramente Le haya Y le hubiera intentado Hacer una Predix Ah Se ha equivocado Evidentemente Está De tipo A0S Solgaleo A Necrozmao Como le llamo yo Y ahora No lo puede aguantar Y lo aguantó Lo aguantó Lo aguantó También aquí Están a base A base de Predix Chicos Le voy a hacer El Fuerza Lunar En esta ocasión Va a ir Contra ese Serneas Que por la parte especial Aguanta bastante bien todo Pero es que le baja El ataque especial Vuelve con El Geyser Fotónico Chicos Esta es la batalla De los Geyser Fotónicos Y evidentemente El pedazo de Focus Que le acaba de mandar Acaba de terminar Con Serneas Si se hubiera protegido Cuidado Porque hubiera perdido Un turno entero Le vuelve a meter Otra vez Otra pedazo De Toña Chicos Aunque no sea muy eficaz Ya solo con la potencia Que tiene Ultra Necrozma Se nos acaba de ir Al carré Se nos acaba de evaporar Va a entrar Tornados Que aguantó perfectamente Con la banda Focus Simplemente para meter El viento a fin Supongo que lo tendrá Para eso Meter el viento a fin Y luego que sea Lo que Dios quiera Entra también de nuevo Ese Kayogre Ese Kayogre asesino Ese Kayogre Que ha hecho destrozos En el equipo rival Y quedan tres Tres contra tres Tres contra tres Yo creo que el Focus Ahora le va a caer A ese Task Necroz Chicos Le baja también El ataque especial Pero es que le va a dar Igual Que le baje El ataque especial A este Pokémon Fenomenal Todo el Focus Que le acaba de caer Le ha beneficiado La lluvia de Kayogre Para no fallar El Vendaval Chicos Pero ya no Hasta aquí Nuestra Loli Acaba de aguantar Ha hecho un buen trabajo Entre unas cosas Y otras Ha hecho muy Pero que muy buen trabajo Yo creo que es Cinta elegida Ese Task Pero bueno Me imagino que si Ahora que lo estoy pensando Un poquito más En frío Me imagino que si Y ahora Ya solo son Un Pokémon Que está Pucoco Medio muerto Contra dos Super Pokémon Cierto que Goku Los va a Que Goku He dicho que Goku Que Coco Los va a hospedear Pero vamos a verlo Quita Quita la lluvia Por si acaso Se le ha ocurrido Meter un trueno O vete tú a saber Entra Raikwaza Probablemente Mega Raikwaza O probablemente No veremos El caso es que Da igual lo que sea Puede hacer un Extreme Speed Tranquilamente Y ya va a acabar Con ese pedazo De Tapu Coco Que había ido A por el Necrozma A Sol Galaico Raikwaza Entra en acción Como Mega Raikwaza Chicos Cosa que hubiera dado Absolutamente igual En este caso Porque de un Extreme Speed Se lo va a cargar La ráfaga El tendrá en acción Ya sabéis que las turbulencias Van a atenuar los daños Que le hagan a Mega Raikwaza Y del Extreme Speed Chicos Tapu Coco Se va Para la Pokeball La verdad Primera vez que miro Un combate De dobles De legendarios Sinceramente Nunca lo había visto Hasta el momento Y oye Supongo que se me han quedado Cosas en el tintero Por aprender Cosas en el tintero Por ver Y sobre todo Por darme cuenta Pero realmente Me ha gustado mucho La estrategia de ambos Muy importante Parece ser En estos dobles El viento afín Ya que estaba En Zundurus Por la parte de Magmor Y también estaban Y Beltal Por la parte de Tonda Y por cierto Gracias a ese viento afín A que Kyogre Pudo meter Los movimientos Que le dio la gana Prácticamente La victoria Estuvo ahí Gracias a ese Kyogre Y sus pedazos De salpicares Que mira Que quita ese Pokémon Es que es una maravilla Luego Magmor Me imagino Que intentaría Hacer alguna que otra Predic Como pasó Con Tafulele Como pasó Seguramente También con Groudon Porque sacrificar Ase a Groudon Estando un Kyogre Delante También Hay que tener Mucho cuidado Sin protegerlo Sin cambiarlo Y demás Quizás le hubiera Interesado quitarlo O no Lo dicho Puede que me esté Perdiendo algo Ya de dobles No controlo Prácticamente nada Tampoco es que me guste Sinceramente No es mi No es mi modalidad Favorita Los dobles Pero bueno Siempre de ver Pokémon Super potentes Es muy interesante Y en esta ocasión Con dos pedazos de jugadores Más interesante que es Muchísimas gracias a Tonda Por enviarme esta maravilla De combate Chicos Espero que os haya gustado Espero que me podáis dejar Ese pedazo de pulgar Arriba Por Dios Y compartir el vídeo Por las redes sociales Con vuestros amigos Seguidme en Twitter Afrodita Guión bajo PKM Para que estéis enterados De todo Lo que subo Que no es poco Muchísimas gracias Por ver el vídeo Hasta el final Los mando Un saludo Y un abrazo enorme A todos vosotros Chicos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!